Esta tarde se verá la proposición de ley que el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad referente a la transferencia de la gestión de la cuenca del Guadalquivir en lo que transcurre exclusivamente por Andalucía a favor de la Junta de Andalucía. Tenemos que es un momento importante, es una propuesta que viene por unanimidad del Parlamento andaluz y entendemos que el Partido Popular hoy debe de avalarla y no debe de poner su mayoría absoluta al servicio del veto. Si el Partido Popular hoy no cumple, el Partido Popular se situará fuera del acuerdo del Estado de Autonomía, se situará en la senda de la UCD cuando se situó frente a los andaluces, pero a partir de ahí el Parlamento, el Congreso de los Diputados hoy tiene la oportunidad de hacer justicia con Andalucía, tiene la oportunidad de reconocer que el Guadalquivir es un río fundamentalmente andaluz, es un río que es fundamentalmente transcurre por Andalucía y que, por lo tanto, la Junta de Andalucía debe ser quien gestione sus aguas en lo que transcurra por esa comunidad autónoma. Si se aprueba, será hoy un día importante para Andalucía. Gracias.